Bueno, vamos, estamos haciendo los trámites debido, hemos escuchado la posición del telcor, como agente regulador que es, nuestros abogados están viendo ya esa situación y ver la forma como vamos a apelar. Es lamentable pues lo que está pasando, yo lo que puedo pedirle al pueblo católico, evangélico, en el caso de los catecómenos, los carismáticos, que son gente que oran bastante, y por el sector evangélico que su costumbre es orar y ayunar. Oración, para que esto realmente ayude a nuestras autoridades a que les dé la mejor sabiduría, ¿verdad? Yo no lo voy a poder hacer como lo hacíamos en el canal públicamente, pero siempre vamos a estar orando por nuestras autoridades, que es un principio bíblico que Dios nos enseña. Y que les dé la mejor sabiduría para la mejor gobernabilidad de nuestro país. Ahora, ¿qué sabe usted con esto de la diputación? Ustedes tenían solo una, así es, y supuestamente se la asignan al PRI. ¿Qué les han dicho a ustedes como partido? Bueno, ya lo que decida el Consejo Supremo Electoral lo respetamos nosotros. En los términos legales sí haremos nuestra posición de reclamo, como nos respalda la ley ser participante de un proceso electoral. Aquí no le hemos faltado el respeto a nadie, nosotros somos muy respetuosos de la ley, de nuestras autoridades, pero sí, o sea, yo les digo una cosa, cuando nos notificaron a nosotros de lo del canal, fue sorprendente que me llamaron montones de medios de comunicación y todavía nosotros no habíamos emitido ni un comunicado. Nosotros emitimos un comunicado ya como a las seis de la tarde, pero desde antes me habían llamado montones de gente, cantidad de grandes pastores, y no solamente eso, hasta internacionalmente me han llamado a mí preguntándome qué, por qué, qué pasó eso. Vamos a hacer el orden, el trámite debido nosotros en consultarle a las autoridades pertinentes, en este caso a Telcor, y esperar. Espera, yo confío en Dios que nuestras autoridades, Dios les va a hacer reflexionar que no hemos cometido ningún delito, ninguna falla, ni en el proceso electoral, ni tampoco en el medio de comunicación. Nosotros somos tan respetuosos que en el canal no se pasa nada político. Ustedes pueden ver que yo siendo un candidato no tengo que pasar nada. Además, el canal no es mío, yo quiero aclarar esas cosas, el canal no es mío, el canal es de Dios, el canal no es mío, el canal es de Dios y es dedicado nada más para adorar a Dios y para predicar la palabra de Dios. Ahí no existen anuncios menos menos de política, entonces es sorprendente después lo que ha sucedido, pero vamos, estamos apelando a las mismas autoridades, a un estado de reflexión. En el tema de la diputación, ¿qué razones les dio el Consejo Supremo Electoral para asignárselo a otro partido? No tenemos oficialmente la notificación del Consejo, pero incluso legalmente nosotros estábamos en un segundo lugar. El presidente Daniel Ortega, él iba ganando en las boletas legalmente y nosotros íbamos pisándole los talones. Hubo un cambio después de que se apagó el sistema y después volvió una hora después, se dieron cambios de 249 mil votos que llevamos a 45 mil, pero ok. Seguimos, hemos continuado, hacemos nuestro reclamo en la posición como se nos ha otorgado ser participante en este proceso electoral. Aún quedando en un segundo lugar, yo creo que tal vez yo hubiera renunciado a mi diputación y en el caso, pues, de que sea del departamental de Managua, estábamos valorando si tomarlo o no tomarlo, porque la legalidad del proceso lo mancharon algunos amigos, compañeros, en adulterar algunas informaciones que se recibían de las diferentes partes del país en los centros de cómputo. ¡Gracias!